Los lunares de tu cuerpo son copia del cielo Son tu inmano la razón de que el mundo camine y no se pare nunca Y ni en la nieca alante siempre a un patria convocí Un de te tapas o ríe a tu un ron puente te pone un de te apache que Y al verme deja de buscar Apunta con el arma a su hermana y luego cae al suelo Adiós Adiós Seguidai y posey un tas de montaje No hay un baile Seguidai y posey un tas de montaje